¡Holi! ¡Saluda, gordito! ¡Ay, mi viejo! ¡Holi! Oigan, este, no manchen, o sea, hoy es lunes, pero el fin de semana fue un fin de semana que ni, o sea, ¡ay, no! No les puedo ni explicar. Hagan de cuenta que... ¿A qué vine? ¿A qué vine, papá? ¡Ay, pedazo de amor! Este, ¡ay, algo vine! Se me fue la onda. Este, ¡ay! El fin de semana, o sea, nos la pasamos 24 horas dormido. Para este tipo de situaciones es por las que a veces yo digo, ¿por qué no tengo a mi familia cerca? O sea, algo nos cayó mal en el estómago y mi marido y yo, este, llegamos a la conclusión de que probablemente fueron los hot dogs que cociné el jueves pasado porque, pues, fue lo que todos comimos. Entonces, como algo nos cayó mal, o sea, traía... Primero empezó el aroncito. En la noche, él estaba dormido, vomitando y vomitando. Después, empecé yo con dolor de panza, de arrea, vómito no me dio, pero sí me dolía la barriga. Después, los niños empezaron... La prim... Fuimos a Walmart y vomitó en Walmart. O sea, andábamos... O sea, no podía aguantar... Esas ganas... Ya ven cuando... Pues, pues, es que es algo que no se puede controlar. En la noche, este... Bueno, ese día que nosotros andábamos en Walmart, Iker quiso ir con su primito a casa de sus abuelos. Entonces, ya andábamos en Walmart y no, pues, que vamos por Iker porque la prim se siente mal y no sé qué, no sé qué. Ok, vinimos a la casa, se quedó la prim, mi marido fue por Iker y regresa Iker y me dice me duele mucho la panza, vomité, no sé qué. Y yo... ¿Qué está pasando? Mi marido para ese punto ya estaba... Él estaba bien. O sea, él no se sentía mal ni nada. Pero... Ah, ya me acuerdo por qué iba. Este... Pero... Como que empezó como que... Esto fue algo que nos cayó mal. Y mi marido es muy mental. O sea, él... Él dice eso me va a caer mal, le cae mal. Eso le hace daño, le hace daño. Entonces, él para ese punto estaba bien, no se sentía mal. De hecho, se no muy a gusto y toda la cosa. Pero... Para el día siguiente... Empezó. Que le den la panza, que diarrea, que vómito. Yo dije, no manches. O sea, ya. Ya, por favor. Lo bueno es que como el Aaroncito fue el primero que empezó, él... Todos enfermos, pero él como si nada. Porque si no, yo no lo hubiera podido ni cuidar. Entonces, él andaba como si nada. Nosotros estábamos ahí tirados en la cama de que... Ah, me duele. Y la panza. Y el vómito y todo. Y el Aaroncito ahí jugando con nosotros. Dándonos zapes. Horrible. Entonces, pues para ayer domingo, el sábado, este, nos levantamos, desayunamos así de que un tecito y una fruta, una manzana, así cosas, porque nada nos caía en la barriga a nadie. Entonces, nos levantamos, desayunamos. Como era sábado, nos levantamos como a las once de la mañana, yo creo, a desayunar. Nos fuimos a dormir a las ocho de la noche despertamos y despertamos pues por inercia porque dijimos, o sea, ¿qué hora es? ¿Cómo qué onda? O sea, ¿qué vamos a comer? Y todo. Eran las ocho de la noche y me levanté, hice una sopita y fue lo que comimos. A la prima tuvimos que despertar para que comiera y que se despertó porque el Aaroncito empezó a llorar y nos despertamos. O sea, desayunamos a las once, comimos a las ocho de la noche y pues ya, en un ratito nos volvimos a quedar dormidos. Ya ayer amanecimos un poquito mejor pero no más, o sea, de verdad que horrible, horrible este fin de semana. Y, este, ahorita quiero ir a la tienda porque le compré unos tenis a la Prín. Miren, se los voy a enseñar. Le compré unos tenis bien bonitos. Bueno, a la Prín le encantaron. Yo sabía que le iban a gustar mucho. Miren, le compré estos y justo hoy se los quería llevar a la escuela. Vean, están hermosos, se ven tan cómodos y los colores, a ella le encantan estos colores. Entonces, se los iba a llevar hoy a la escuela y no le quedaron. Entonces, voy a ir a cambiárselos y de paso voy a, pues voy a, a ver si alcanza a traer poquito mandado ya. y ya empecé a hacer de comer. Ya está el arroz y voy a hacer un pollito. Aquí ya tengo el pollo, pero ese lo quiero hacer en el momento en que no estemos ya comiendo porque si no, se me va a hacer duro. Entonces, pues vámonos porque si no, no alcanzo. Oigan, pues ya fui a cambiar los tenis de la Prín, sí, de la Prín, pero ¿qué creen? Al momento de pagar me di cuenta de que uno estaba roto, ya no me lo traje. Entonces, lo bueno que le encontré uno es al aroncito y como todavía, bueno, no falta mucho, faltan unos minutos para que salgan los niños de la escuela y me pasa aquí al Burlington, nada más para pasar el tiempo porque este, al aroncito no le gusta esperar. Entonces, si me voy ahorita va a tardar un poquito en que avance la fila y el aroncito va a estar llorillor entonces mejor me lo traigo aquí. Aquí anda feliz conmigo, mira, anda viendo, anda viendo ahí a sus alrededores. ¿Qué pasó? Mira, aquí estás, aquí estás, corazón bonito. Me dio el mal del puerco y quería acostarme pero necesito ir por mi mandado porque ya ni fui. Y me va a llevar a la casa de mi abuelita. Voy a llevar a la casa de sus abuelos porque, ¿por qué te encanta ir papi? Pues ahí tengo a Tania y acá en la casa estoy aburrido todo el día y como a mí me gusta jugar y tengo una hermana a ella no le gusta jugar fútbol y allá, allá, Tan si quiere jugar, a Tan le gusta casi todo lo que me gusta a mí. Ah, es que Tan es su primito y vive allá en casa de sus abuelos. Yo me preguntaba por qué le encanta ir para allá, por qué no está feliz acá, por qué. Acá estoy bien aburrido. Vamos a vivir a México. Sí, a las canchas todos los días. ¿Sí te irías a vivir a México? Sí. A la escuela, a todos. Sí, se suena más chido la escuela. Oye, pero allá no tenemos una casa. ¿Dónde llegaríamos? ¿Ah que sí? En la casa de mi abuelo. Es la casa de tus abuelos. ¿En tu casa? Tenemos dos casas, la casa de tus abuelos de mis papás y la casa de los abuelos de los papás de tu papá. Pero no tenemos una casa que sea nuestra. Pues bueno, vamos a dejar ahí y de paso voy por mi mandado porque el arancito se quedó. A ver si mi marido lo puede dormir porque ya comió y ya como que se tallaba los ojitos pero no lo pude dormir yo. Yo creo que por la por la prisa de yo ya me quería venir no se durmió. Pero a ver si ahorita sea mi marido más tranquilo él lo puede dormir. Ya son las seis. Oigan, vine a hacer mi mandado. Pero ¿saben qué? Ya hasta se me hizo bien tarde porque me fui a ver las ofertas de zapatos y pues ya se me hizo tarde. lo bueno lo bueno que el arancito se quedó con su papá y se quedó tallándose los ojitos como que ya se quería dormir. Entonces pues siento que que está bien. Ya me despejé un ratito la mente. Ya nos vamos. Ya está a punto de cambiar el horario porque ya siento que el sol se está se está ¿cómo se llama? Se está metiendo muy muy pronto y cuando este horario de invierno este el sol se mete bien pronto y a mí eso no que me guste la neta no pero ahora ¿dónde dejé las llaves? Este ¿cómo se llama? Eso creo que a ustedes ya se los he platicado que a mí me encanta este horario de invierno porque siento que duermo más como amanece más o sea por ejemplo es ya de día y es bien temprano como que yo digo ay me levanta el sol pero digo 5 media horita más y me acuesto por eso me encanta este horario y a mi marido no le gusta porque dice que no le rinde el día y yo ¿qué? ¿qué tiene? o sea bueno es que él a veces trabaja de afuera pues o sea como echándole mecánica a los carros y eso y pues yo todo lo que o sea yo puedo hacer mi quehacer hasta la madrugada ¿saben? eso no me afecta porque es adentro pero mi marido sí porque como se mete el sol pronto pues no puede estar afuera así como con lamparitas y todo entonces sí por esa parte lo entiendo pero a mí me encanta porque digo ay qué rico ya amaneció pero todavía no es hora de levantarme o sea por floja pues bueno ya vamos porque ya ya fue mucho rato aquí en la calle luego como llevé a Iker allá con mis suegros vamos a ir por él ya nos metimos a bañar estuvimos viendo una película ya me estaba quedando dormida porque no fuimos por Iker este como se fue con uno de sus tíos a jugar quedaron de traérmelo y ya me lo trajeron entonces fue lo que me despertó mis trastes voy a lavar los poquitos trastes de la comida y voy a guardar estos para ahora sí irme a dormir a gusto porque de verdad yo no me voy a gusto a dormir si sé que tengo trastes sucios limpios los puedo dejar aquí escurriéndose pero sucios no puedo dormir no no sé es algo que no 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 tolero al día siguiente me lo trajeron y me lo trajeron ¡Hola! ¡Buenos días! Oigan, no le he tomado las fotos a Laroncito de los 10 meses Y quiero tomárselas ya Pero va a ser ahorita que regrese Tengo que ir a hacer unos mandados Y no encuentro mis lentes Tengo aquí estos, pero quiero los otros ¿Dónde los pondría? Ay, Dios mío Me duele mi cabeza De sueño y en la mañana tuve la oportunidad de dormirme Ay, aquí, ya vi mis lentes Y no lo hice También quiero la... No, ahorita quiero hacer muchas cosas Pero me importa más ahorita hacer unos mandados Porque si no, no voy a alcanzar Como cierran Pues por eso Entonces déjenme, hago mis mandados Yo creo que ya después de esos mandados Voy a pasar por los niños a la escuela Y ya que estén aquí, mientras comen Pues yo hago lo que alcance Porque hoy Iker tiene entrenamiento Entonces pues no No puedo hacer mucho Y aparte no quiero No quiero estresarme con que Quiero y no puedo No Lo que alcance y lo que pueda Y ya Dios dirá mañana Vámonos Porque si no Cierran Es que no manchen O sea, pueden creer que el aroncito Hoy se levantó A la una de la tarde A la una Bueno, es que temprano Cuando fueron Llevamos a los niños a la escuela Porque hoy los llevé yo Este, él se levantó Y fue conmigo Regresamos Y se volvió a dormir Pues hasta la una el señorito Ay, la llave Entonces pues Alanda Bien feliz Por eso también Voy tarde Porque se levantó Muy a gusto Desayunó Y yo dije Es que prefiero O sea, prefiero como que Aunque me tarde Aunque vaya O sea No que vaya tarde, verdad Pero sí, aunque No haga nada más Pero sí darle desayunar Para que vaya Tranquilo Y a gusto Traigo aquí los deditos Mactanos De la aroncita Más tarde Los niños Estaban Ahí sentados Y una que se llamaba Austin Austin ¿Es nuevo o qué? No Nunca lo había escuchado Él como tenía Una de esas Que tiene en mi mano De las botellas Que se aplastan De esas Él tenía Y ya se lo tomó todo Y la estaba Probando de hacer Al otro niño Echarle agua Pero no tenía nada Y luego Y el niño Que no lo estaba echando Ya dijo Que pare Y no Y no paraba A usted Entonces Él tenía Unas boletines Como Bolitas ¿Eh? ¿Bolitas? No Una botella Ajá Pero así De chiquitas Las penchillas Ajá Y Esa Se la vio Toda No manches Sí Ah Qué grosero Ajá ¿Y la maestra vio? No Pero Abre todo Un salón Pero Austin Voy a decirle Porque El otro niño Que se llama Se llama Se llama ¿Cómo? Él comporta mal El niño Que le hizo El agua No manches Se llama Estaba Amplique Y ahora Está en primer Grado ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo que lo pasaron? Ajá Qué raro ¿No? Sí Qué raro Eso no es justo Ajá Comido con un caballito No puede ser A segundos Ándale Eso mero Y Y también Hoy El Austin Ajá Ajá Él se fue Se fue Tendrano Ok ¿Estaba malo o qué? ¿Qué? ¿Estaba malo o qué? No sé Hoy Va Y Ahora Más El día de hoy La Prín Va a emprender Un nuevo negocio ¿Por qué no me cansé Del ojo? Dice que porque Ya se aburrió De vender pulseritas Entonces Está aquí Decorando Su huestecito Aquí ya le puse Precios Ella ya Sustió su cajita Y ahorita Le va a poner ahí Dulcería Prín La está decorando Y la vamos a pegar aquí En esta parte Aquí sí, mami Sí No sé si Pocasé Porque Es que va a ser Muy Hermoso Todos ¿Dónde están? Hermosísimos Más ¿Estás una A? ¿Cuánto? Esta No es la N Santa María de Dios Mami Acabaste todos Tus dulces Uy Hola Hola chicos ¿La gente Añan algo chicos? Acabó el negocio Casi Casi Todavía estamos Como vendiendo Ah, pero ya ¿Qué fue la gente? Personas dicen Que no No quieren O quieren Pero otras Pero otras ¿Qué fue la gente? ¿Qué fue la gente? La señora Hola chicos Entonces Ya casi Acabamos Los deseos de Jimena ¿A tú? ¿Y por qué? No, que le va a la persona Nada La persona Me dijo Mi mamá Que me voy A ir Con Jimena No sé Si voy a ir A su casa Pero Bye 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 Al día siguiente Hola chicos Hola Chicos Aquí hay una caramelita Que se me hace Tadam Ella también Me está Acabando Se acaban de poner Entonces Ya voy a empezar Con los picotes Entonces Voy a grabar Dos de estos Lo voy a poner allí Y voy a agarrar Dos de estos también Son de banquito Y voy a agarrar También Dos paletitas De estas Que me encantan De mis favoritas Ay Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Y voy a agarrar Ay Esto está Bien Uy Voy a ver esto Con los churros Uy También 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 La toda Uy Mire Son los mismitos Pero Nada más Que son picos Se la salió El aire Má Se la salió Se la salió El aire Ya no supe Se la salió El aire Se la salió Y luego Pum Se salió El aire ¿Verdad chicos? Ay Se la salió Esto Ahí está Hermano ¿Te gustan estos? Pues me vas a tener que comprar Si quieres Ya se queda la otra Yo que no voy a poder vender Tanto Vengo esto Ya Ya Acabé chicos Bye La pringa está bien instalada aquí con su puesto Miren Ya nada más esperan los clientes Aquí andamos En la vendimia Ya hizo su venta aquí con los coches y los jugadores A ver cuántos ganancias Cuánto de ganancias salió ¿Qué homi? Tiene 33 Sin los 5 33 Y vas a Esto Y yo creo que Como esto En las abritas Mira Esto Y te va a sobrar Esto Ay ya ves Ya te sobró Ya vas ganando Mira ya te va a sobrar esto Mira Cada día vas a Cada día que compres y vendas Compras y vendas Cada día más 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 Tarde Olí Buenos días Buenos días al comelón Ay precioso Plicioso Plicioso Lemos Lle chiquito Ya no quieres O sea vean Acabó Acabó Sí sopita y ya van dos veces que le lleno este de manzana rallada. O sea, él ya le dio el mal del puerco. Ya le dio el mal del puerco. Ya se quiere ir a dormir. Ajá. ¿Y quién me va a ayudar a lavar los trastes? ¿Quién? ¿Quién me va a ayudar a barrer? Yo quisiera que alguien me ayudara. Alguien que se ofreciera ayudarme mínimo, mínimo a dormirse, mínimo. Ay, Flicioso, como si me entendieras, pedazo de amor. ¿Qué? ¿Te quieres ver? Ahí estás. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, pedazo de amor! ¿Eres un pedazo de amor? ¿Tú eres un pedazo de cielo? ¿Eres un pedazo de mi corazón? ¿Eres un pedazo de mi vida? Pues claro, papá. Tú eres el pedazo de mi alma. Tú eres un pedacito de mi alma y de mi amor. ¡Ay, ay, ay! ¿Ya no quieres? Tú entrale. Entrale, chapadito. Entrale, que ese cuerpecito está creciendo muy rápido. Ese cuerpecito está creciendo, pero muy rápido. ¿Quieres más manzanita? ¿Quieres la cámara? Siéntate que te vas a caer. Tenga. No, déjenla apago porque si no este niño no se concentra en la comisión. En la comidera, en la comidera, en la comidera, no se concentra ese pedazo. Nos salimos un ratito y vinimos a dar al arroz. Pero no encontramos nada. Mira, se le cae el pantalón. Nomás encontré este ovni para el aroncito. Que me gusta como que sea mezclilla, pero son pansecitos cómodos. Y también encontré una playera de los Rolling Stones. Y ya, será porque vengo a las casas. Nada más vengo como a pasar el rato en lo que se llega a la hora de ir por los niños a la escuela. Porque este chaparrito no quiere estar encerrado en la casa. No quiere. Pues bueno. Ya nos distrajimos un ratito. Vinimos de shopping. Vámonos. Ya se llegó la hora de ir por los chaparritos. Nada más venía a pasar el rato en lo que... A ver si el aroncito ahorita de regreso se me duerme. A veces se arrubia en el camino. Porque... Porque, 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 porque... En la casa nomás quería que lo trajeran al sado. O sea, más bien quería salirse. Porque como que se fastidia estando encerrado. Cuando no hay nadie. Él está bien mientras la jime le haga plática. Escuche la voz, las voces de sus hermanos. O que haya gente, pues. Y cuando estamos ahorita, por ejemplo, que está mi marido en el trabajo. Los niños en la escuela. Como que se desespera. Como que, pues no, no sé. Siento que a lo mejor se siente solo. O no creo que le dé miedo. Porque pues me ve a mí. Pero como que, como que quiere. O sea, como otro ambiente, pues. Entonces, pues. Sí, como que anduvo aquí tranquilo en la ron. Se entretiene con los ganchos. Viendo a la gente. Y luego la gente le platica. Y le habla. Y él, es que uno llega bien mal acostumbrado de México. Cuando uno llega de México. Como que hasta siento que como claustrofobia. De que no soporto estar encerrada. ¿Saben? Pero, pues bueno. Así es la vida. Hay que volverse acostumbrada a la nueva rutina. Pero uno ya viejo. Pues se entiende. Hasta los niños. La PRI. Y ya saben que pues esto, esto toca. Pero pues al aroncito. ¿Cómo lo hago a entender? Que no hay gente. Que no hay gente con quien platique. Ni quien le haga bulla. Ni nada. Entonces. Y pensaba irme al parque. Porque dije. Voy al parque a caminar un ratito con él en la carriola. Pero hace un calorón. Ayer estaba fresquito. O sea, como ya bonito el clima. Y oí un calorón otra vez. O sea, el clima está loco. Entonces dije. No, a lo mejor me voy a ir aquí al arroz. Un ratito. Y sí. Funciona. Así que pues pretextos para ir de shopping también. Vine a lavar porque se me. Si les conté, ¿no? Les dije que se me quemó mi lavadora. Si no me llueve, me llovizna de verdad. Lo bueno que ya nomás estoy esperando a que salga de secar. Mucho, pero con mucho después. Y ya está. Puse pollito. Para cocer. Ay. Nada más lavé mis trastes. Y este. Lavé mis trastes y dije. Ahorita me voy a poner. Hacer esa tinguita de pollo para mañana de noche. Ay no. Pero ya me da. Ya son las once. Mejor me levanto temprano. Poito ya está. Ya está suavecito. Ya es. Mañana será otro día. Iba a guardar también mis trastes. Pero ay no. Ya mañana ya ando bien cansada. Vamos. A dormir. Tsh. 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 Gracias.